Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro libro Aquellas horas que vivimos tan felices ¡Ay, qué romance me ha ayudado entre los dos! Aquellas horas que vivimos tan felices ¡Ay, qué romance me ha ayudado entre los dos! ¡Y que viva el amor! ¡Viva el amor y la amistad! ¡Bravo! 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 Recuerdo que vivimos eternamente De una instancia de llorar por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Por el que nacimos nosotros para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Por el que nacimos nosotros para morir Talento desde Minas Nuevas, Enita Cabrera Bravo Te ruego que vuelvas a mi lado Por el que nacimos nosotros para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Por el que nacimos nosotros para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Gracias.